¡Suscríbete! ¡Pres! ¡Pedro Teori, te plémele, vea! ¡Me audiasa frugosa! ¡Haide, haide, sus, sus! ¡Me auze, Adriane! Am citit în sardine Ce scria despre mine Scria que soy un aducador y no soy un adunador Am citit en zona de él, que escriba sobre mí Son Viva de la Adriana Enco felicidad de 5 milioane Para toda la luna y masa a él, con el deosebido respeto Am citit en zona de él, que escriba sobre mí Scria que soy un aducador, que no soy un adunador Am citit en zona de él, que escriba sobre mí Scria que soy un aducador, que no soy un adunador Suntem flema României, cam timonul slecheriei Am născut să-mi dau pomadă la vicioare de o sâmpadă Suntem flema României Așa, nu mai te uitai tu mă drumul, mult mai odată, trească Ce-i mistu? Puntați boxele ca să-mi fie atmosfera Că e învierea Amelcime! Vă vreau o formă să vă trească familiale voastre Dacă sunt numai o formă, înseamnă că... Ne rănoșim! Am nevoie de ajutorul vostru Dacă nu v-am pe voi, nu mai am pe nimeni Mulțumesc de suflet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!